La Diversión Sin Fin De sus amigos conocerás al que no es muy capaz Y verás también al que vive bien, burlando a los demás Hay quien te conquistará el corazón y quien trae toneladas de acción Amigo de Gaspari, es todo un orgullo ser Más amigos él quiere tener, él desea que uno más seas tú Hola señor marinero Hola amigo, ¿cómo estás? ¡Un fantasma! Espectáculo de lanchas de motor Vaya, no quise asustarlo Visite Irlanda, la Isla Esmeralda Tierra de gente amistosa ¡Qué bien! Amistosos como yo ¡La Isla Esmeralda! Camino de rocas hacia Dublín Pero señor Nick Meiser No puedo, esperad Vengo por el dinero del alquiler Pero es todo lo que tengo señor Nick Meiser Pues más vale que consiga el resto para mañana O los echaré de aquí Ya no llores mami Iré por un gnomo y te traeré una olla de oro Me gustaría conocer a una de esas personas amistosas ¡Ah! ¡Me encontré un gnomo! ¿Nomo? Yo no soy ningún gnomo Me llamo Gasparín Tú eres un gnomo Yo te atrapé y ahora estás obligado a darme una olla de oro ¿Olla de oro? Ah, claro, olla de oro Por supuesto, ¿por qué no? Solo espérame aquí mientras la traigo No haga uno de sus trucos, señor Nomo No olvide que me debe una olla con oro ¿Y ahora dónde encontraré una olla de oro? ¡Maíz! ¡Qué buena idea! Parecerá oro Vaya que la yegua, vaya Vaya a saltar la valla ¡Oro puro y molido! ¡Oh! ¡Gracias, señor Nomo! Ahora mi pobre sola madre estará feliz Oiga, señor Nomo Usted está obligado a darme una olla de oro Y me voy a quedar con usted hasta que lo cumpla Ahora lo recuerdo El oro está en el fondo del lago Ahora espero que lo cumpla, señor Nomo Y no haga un truco Vaya que la yegua, vaya Que vaya a saltar la valla Esto sí que es oro verdadero ¡Me engañaste, Nomo! Ahora vas a traerme una olla con oro ¡Señor Nomo! ¡Señor Nomo! ¿Dónde está? ¡Muy bien! Ahora ya tengo una fortuna en oro ¡Oro! ¡Montones de oro y todo es mío! Ya vas a dar truco, señor Nomo ¿Nomo? ¿Nomo? Quiero esa olla de oro ¡Olla de oro! ¡Te tengo! ¡Ese es mi Nomo, señor Bittmeiser! ¡Ese es mi Nomo! ¡Es mi Nomo! ¡Es mi Nomo! ¡Es mío! Ahora, mi estimado Nomo Yo te pido esa olla de oro Temo que todo es un error, señor Verás, solo estaba jugando al Nomo con el niño ¡F-F-Fantasma! ¡Abra paso! Esto le causará un gran placer a mi pobre y viuda madre ¡Señor Nomo! ¿A dónde se fue? A usted le gusta mucho jugar bromas, señor Nomo Lloviendo, tronando o relampagueando Siempre al zorro andaremos buscando Ahora pasaré lista ¿Me invitan? ¡Aquí, aquí! ¡Joven, Conde! ¡Aquí! ¡Hero en lío! ¡Ya, ya! ¿Qué es esto? Soy Poppy Su nuevo alumno Un cazador de zorros de sangre azul al ciento por ciento Dime, muchacho ¿Sabes cómo es un zorro? Observa con cuidado Cola frondosa Nariz larga y puntiaguda Dientes grandes y filosas Ahora ya sabes cómo es un zorro Se parece a usted, maestro Caso perdido Quédate en la retaguardia Y si ves a un zorro, no te pierdas Solo toca la corneta y nosotros sabemos el resto ¿Listos? ¡Al ataque! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La señal! ¡Deprisa, Bingo! ¡Es el zorro! ¡Te pregunto! ¡No puede un oso hibernar en paz! ¡Puedes soplar el cornetín hasta que te canses! ¡No volveremos! ¡No van a volver! ¡Hola, tontuelo! ¿Quieres conocer a un zorro? ¡Cola frondosa! ¡Nariz larga y puntiaguda! ¡Y dientes grandes y filosos! ¡Santo cielo! ¡El zorro! ¡Santo cielo! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Casas! ¡Fío! 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 ¡Las cuatro en punto! ¡Es hora del té! ¿Cómo tan pronto? ¿Quieres uno o dos? Me gusta dulce, 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 así que dame siete, por favor Muy bien, muchacho, muéstrale a la clase cómo es que atrapaste al zorro Tomé un mazo y le di siete mazazos Fuente de sodas Fuente de sodas ¡Arriba! ¡Es el gato! ¡Arriba! 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 ¡Qué mala suerte! ¡Sube a punto de tomarme una malteada, se veía deliciosa! ¡Saludos primo! ¡German! He venido a disfrutar las deliciosas sodas y malteadas de todos sabores que ustedes preparan aquí ¡Muy ricas! ¡Quiero una de chocolate con una cereza muy grande! ¡Muy ricas! ¡Muy ricas! ¡Scholas con una cereza muy grande! ¡No! ¡No! ¡Lo asustaré con estos guantes de Uri! ¡Ey! ¡Ah! ¡Crema desvanecedora! Y ahora que me volví invisible usaré la rasuradora eléctrica ¡Con estas vendas lo convertiré en mumia! ¿Tijeras? ¡Ah! ¡Talco! Con esto seguiré sus huellas Muy bien muchachos, no hay gato en la costa, vamos a tomar nuestras sodas Con este jarabe de chocolate lo haré visible Mi platillo favorito, un ratoncito ¡Ah! Estas pastillas para dormir serán mi salvación ¡Una, dos, tres, cinco, cien, dos, siete, tres! No, 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 no. Suéltame la cola, Rex. Suéltame la cola, Rex. Suéltame la cola, Rex. Hola, ¿qué tal? ¿Fue usted quien me habló? Sí, ¿podría soltarme? ¿Fue usted quien me habló? ¡Oh, gracias! De nada, ¿no te gustaría que fuéramos a la feria? ¡Me encantaría! Ganaré un premio para ti, Madeline. ¡Ay, me encantaría! Burriquín, eres fabuloso. Trataré de ganar una caja de dulces. ¡Ay, gracias por los caramelos! ¡Oh, veinticinco centavos por una foto! ¿No quieres tomarte una? Si tú lo deseas. Bien, Madeline, ahora posa. Así estoy bien. ¡Perfecta! Mira al pajarito. ¡Pasen, señoras y señores! ¡Pasen, pasen a ver el hombre más fuerte del mundo! Julio Lucena, haz de los malabaristas. ¡Bravo, bravo, borriquín! ¡Ay, eres único! Marcelo del río Novelo, rey de los magos. ¡Abra cabrina que salga una gallina! ¡Abra cabrina! ¡Pista de automóviles locos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, qué miedo! ¡Oh, borriquín, mi sombrero! ¡Ah! ¡Marylyn! ¡Aquí tengo tu sombrero! ¡Marylyn! ¡Marylyn! ¿Dónde estás? ¡Ah, Marylyn! ¡Lleve sus globos de colores! ¡Divierta a su niño con globos inflados con gas! ¡Oh! 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 ¡Brillén! ¡Brillén!